¡Qué emocionado que estoy! Parece que puede cumplir este año o no. En palabras simples y curas yo te extraño En lenguaje de verdad en mi vida eres tú En total sinplicidad sería yo te amo Y tú llegas a mi vida y tú me das la luz de bien Este es el mundo donde nadie me tocó tu piel que fonda La fuerza que me mueve dentro para recompensar Y en tus ojos que son misas ¡El aplauso para ella! Si maldita me permite al lado tuyo Y espero que tu ilusión solo tuyo Si la vida la perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después y amarte en vida No tengas miedo ni duda No tengas miedo ni duda No tengas miedo ni duda y lo dejo abierto para que vivas en él. El aplauso para ella también fuerte, que no se siquiera sus aplausos. A ver si, hermosa niña, ¿verdad? Muchas gracias a todos que quieran estar aquí. Pero no te olvides. Para tu sensibilidad me tienes en tus manos, para mi debilidad la única eres tú. En total dificilidad sería yo de amor. Llego en trozo de poesía, tú me das la luz, el bien. Ese es todo que tus palabras hacen su voluntad. La magia de ese sentimiento que es tan fuerte y total, tus ojos que son mi pan. Si la vida me persigue al lado tuyo, crecerán mis ilusiones no lo dudo. Si la vida la te tiene en un instante, que me llene de ti, para amar después y amar en tus brazos. ¡Vamos, no se cansen! ¡Eso! Todos arriba. Así. Todos los que estén enamorados pueden abrazarse, besarse. En total timing y que ni siquiera son mi. En total de 10 mil pesos. Lo dejo abierto para que vivan este bien. No tengas miedos ni dudas, no sé por qué tú serás mi mujer No te olvides, mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él No tengas miedos ni dudas, no sé por qué tú serás mi mujer No te olvides, mira mi pecho, lo dejo abierto para que vivas en él El aplauso para ella, muchas gracias